Nuevamente un hecho violento se registró en la frontera norte de nuestro país. Criminales atacaron a balazos a integrantes de la familia LeBarón cuando se dirigían al rancho La Mora, en los límites del estado de Chihuahua y Sonora, dejando un saldo lamentable de por lo menos 12 personas muertas. Nueve de ellas eran niños. El activista Julián LeBarón, familiar de más de las víctimas, dijo que los crímenes se perpetraron por ataques distintos en tres vehículos en una caravana de familiares que se transportaban. Por su parte, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo dijo esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional que el convoy donde viajaba la familia LeBarón integrada por camionetas suburban pudo haber sido confundida por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Al presentar una cronología de los hechos ocurridos en el norte de la República, el funcionario federal refirió que los integrantes de la familia LeBarón fueron emboscados por un grupo armado y que el convoy en que se trasladaban pudo haber sido confundido por grupos delictivos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de matutina con una postura sobre la masacre de la familia LeBarón. Dijo que aún estamos padeciendo los efectos de la estrategia fallida implementada en el sexenio del presidente Felipe Calderón y respondió con un rotundo no a quienes piden un cambio de estrategia contra la violencia. A pesar de los hechos violentos de los últimos días, la masacre de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua este lunes, donde fueron asesinadas 12 personas, entre ellos 9 niños, el operativo en Culiacán, y los datos estadísticos que apuntan a una creciente ola de violencia en el país, el presidente López Obrador aseguró que la estrategia de su gobierno ya está dando resultados. Esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a través de Twitter al presidente López Obrador en el que puso a disposición un ejército para derrotar a otro ejército, refiriéndose a los cárteles de la droga en México. El presidente López Obrador en respuesta dijo que México tiene que atender el asunto de seguridad con independencia y soberanía y afirmó que las relaciones entre ambos países es de cooperación, pero en ese caso dijo debe prevalecer la independencia. Más tarde, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conversación telefónica con el presidente Trump y se comprometió ahí a actuar con toda prontitud y convicción para hacer justicia en el asesinato de los integrantes de la familia LeBarón, que son ciudadanos también norteamericanos. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, compareció en el Senado de la República. Dijo que el actual gobierno se ha enfrentado al tema de la inseguridad de forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales, al margen de las filiaciones partidistas. En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, Durazo Montaño insistió que se ha enfrentado el reto de la inseguridad de forma coordinada. La senadora del PAN, Indira Sandoval, le regaló al secretario un muñeco de Pinocho, en reclamo a lo que la legisladora dijo ha sido un cúmulo de mentiras por parte del funcionario federal. El secretario Alfonso Durazo se comprometió también a que se va a informar sobre el caso Culiacán sin cambiar las versiones ni los datos de la investigación que está en curso en la Fiscalía General de la República. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible el resumen informativo, le doy las gracias, que tengan muy buena noche, y le invito para que mañana en mitad de semana nos acompañe en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX, en radio y redes sociales en punto de las 2.30 de la tarde. Soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal!